Hoy vengo decidida a contarte un secreto. Nunca me gustaron los parques de atracciones. Sentir la velocidad en la cara durante cada segundo de aceleración. Cómo se te sale el corazón por la boca. Sentir la inseguridad de no saber qué pasar a continuación, porque, al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? Girar y girar. Dar vueltas sobre un mismo eje. Sentir que no estás avanzando hacia ningún lado. Unas veces arriba, otras abajo. Y otra vuelta más en esta maldita noria. Y no, no puedo evitar preguntarme a mí misma, ¿qué hago? ¿Por qué sigo aquí? Siempre odié estos sitios, y a pesar de todo, acepté entrar. Y lo hice con todas las consecuencias. No será porque no me lo advirtieron. Nadie entiende cuál es mi lugar ahí, y ni siquiera a veces lo hago yo misma. Pero entonces recuerdo que fue exactamente lo que pasó. Un día llegaste tú, y los parques de atracciones no te llegaban ni a la suela del zapato. Me hice adicta a tus acelerones, a los vuelcos de corazón cada vez que me rozabas. A la hora estoy arriba, y en cinco minutos puede que abajo. A tener la inseguridad de no saber qué pasa la mañana, pero estar segura de que hoy estoy aquí contigo. Y esa misma expresión, aquí contigo, se hizo sinónimo de donde quiero estar. Porque allá donde tú estés, quiero ir contigo. Porque da igual cuál sea ese lugar. No importa que sea la playa más bonita del mundo, o el parque de atracciones con la montaña rusa más rápida que existe. Y perdí todos mis miedos. El único que me quedó fue el miedo a perderte. Latente en cada paso que doy, y en cada paso que das. Porque al fin y al cabo, y generalmente, todo producto tiene fecha de caducidad. Obsolescencia programada. Pero si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de mi vida, es la necesidad de no conformarme con aquello que me daban. Con siempre querer un poco más. Con sentir que las cosas tal y como nos las han hecho saber, y aunque siempre haya sido así, no tienen por qué ser las únicas y correctas. Tenía la afición de cambiar el final de los cuentos, y creo que, a día de hoy, lo quiero seguir haciendo. Siempre y cuando se cumpla una única premisa. Que sea contigo. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias.